El día de hoy vamos a conocer un pequeño poblado medieval ubicado a unos 30 kilómetros de Ljubljana llamado Escofia Loca. Justamente, ahí están las indicaciones, a unos 30 kilómetros de Ljubljana y hemos averiguado un poco de información aquí en el centro de información, hemos dejado el auto estacionado porque acá es libre y ahora nos dirigimos a la ciudad. Allá vamos a encontrar el castillo de Escofia Loca, es un nombre un poco extraño para nosotros en español y vamos a caminar un poco. El frío es muy intenso, pero a pesar de eso nos vamos. Vamos a visitar un promedio de 3 horas más o menos este recorrido si pasan por Ljubljana, es un lugar que no deben dejar de ver. Vamos a ver ahora Escofia Loca. Y en este momento, luego de haber tenido la mala experiencia que la iglesia de los capuchinos estaba cerrada estamos en el Puente de Piedra o Puente de los Capuchinos. Es un puente que data del siglo XIV y en donde fue construido gracias al Obispo Leopoldo. Cuenta la anécdota de que el Obispo Leopoldo que mandó construir ese puente estuvo paseando por aquí su caballo cuando no había estas barandas de acero que fueron colocadas en 1888. Y que el Obispo tuvo el impase de caerse su caballo cuando el río todavía estaba más caudaloso y murió aún. Tiempo después el puente fue remodelado y hoy en día queda este puente del siglo XIV y al frente de otro puente que fue construido años más adelante. Ahora vamos a dar un paseo por la vieja ciudad. Y nuestro primer destino turístico es la conocida iglesia de los capuchinos ubicada en el número uno de la guía turística de Escocia Loca. Es una iglesia fundada más o menos a inicios del siglo XVIII y vamos a ir a verla ahora. Y estamos entrando a la antigua ciudad. Vamos a ir a una iglesia que está bajo el castillo y vamos a conocer este pequeño pueblo medieval. Hay que decir que cuando estábamos en el centro de informes se han asombrado los eslovenos. Pues nos han dicho que como dos latinos pueden estar en un pueblito no tan conocido de... Bueno, mundialmente, ¿no? Porque en Eslovenia sí es conocido. Y les explicamos que estábamos haciendo este recorrido para descubrir pequeños pasajes que no cualquiera llega. Estamos en la iglesia justamente que está bajo el castillo y ahí tenemos el monumento a María. Vamos a dar un recorrido por aquí. Y estamos en la iglesia de las monjas. Es el nombre de esta iglesia que está bajo el castillo. Es una iglesia del siglo XIV, construido en 1358. Y vamos a ver si está abierta. Parece que por la hora y el frío no. Y si no, nos vamos a ir al castillo que está por este lado. Como dijimos, conecta esta iglesia de las monjas con el castillo. Vamos a subir. Al parecer tenemos mala suerte porque parece que está cerrado. Sin embargo, por fuera es muy bonita. Es una iglesia que fue reconstruida. Después se adoptó este estilo barroco. Y vamos a ver si la puerta nos permite entrar. Y si no, seguiremos caminar al castillo. Nos hemos pasado el rato buscando una subida al castillo. Y no hay ninguna sola indicación. Así que hemos asumido de que subiendo por las casas, entrando por un camino de casas, hemos descubierto otro camino que asciende y que creemos llega hasta el castillo. Vamos a ver si estábamos en lo cierto o si tenemos que buscar otra manera. Seguimos camino al castillo. El castillo es del año 1202. Hay que decir que estamos en una zona sísmica y que pues el castillo fue destruido a inicios del año 1500. Luego fue reconstruido. Y en ese castillo vamos a encontrar varias muestras de arte de este lugar que se llama Loka. L-O-K-A. Bueno, vamos a ir al castillo. Un poco cansados, pero siguiendo el camino. Pues no, nos hemos equivocado. Casi nos hemos metido en una casa. Un poco más nos lanzan los perros porque de ese lugar conducía directamente a una casa. Así que vamos a hacer retroceso porque no es por aquí. Seguiremos buscando ese camino. Y después de estar perdidos un buen rato hemos encontrado un cartel. Una gran indicación que es esta. La verdad que esa indicación hay que verla de casualidad. Pero bueno, hemos encontrado el camino. Por fin, ahí está la otra indicación no tan notoria. Y podemos llegar por fin al castillo. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver si valió la pena. Y después de caminar se puede reflejar en mi voz. Estamos llegando al castillo. La vista es muy bonita. Pero el esfuerzo también es grande. Vamos a ver cómo llegamos y qué encontramos. Bueno, dos noticias. La primera que hemos sufrido tanto para subir pero se podía venir en coche. La segunda es que hemos aprendido la palabra zaperto y quiere decir cerrado. Así que tenemos tan mala suerte de que hemos hecho una caminata tan larga para que al final solo veamos el patio municipal y volvamos a nuestro recorrido. Hoy es el día de que todo está zaperto y seguiremos caminando un poco más. Estamos en la plaza Cancarrillet en donde está la iglesia parroquial construida a las 11 y 30 justamente las campanas son en esta hora. 11 y 30 de la mañana y decía que esta iglesia fue construida a inicio del siglo XV en 417 más o menos y luego se destruyó por el terremoto. Luego fue reconstruida y en esta pequeña plaza vamos a continuar nuestro recorrido hacia la vieja ciudad y aquí encontramos una maqueta de la ciudad de Escofialoca en donde aquí está el castillo que solo podemos ver por fuera. Vamos a continuar nuestro recorrido hacia la vieja ciudad. Una curiosidad del invierno es que en los cafés hay una especie de manta para que los clientes que quieran estar afuera fumando se protejan del frío. Si vemos cada uno tiene su manta y aquí los fumadores pueden protegerse de ese frío que hay que decir también que si en las 11 y media está un poco más caliente bueno unos 2 grados más caliente o sea tal vez unos 2 grados ahora estaríamos a unos 2 grados hace un momento que estábamos entre menos humo y acero. Vamos a ver la parte central de la vieja ciudad. Paseando por Escofia loca el centro de la ciudad hemos encontrado que hay libros a un euro lo que más nos gusta nos llevaríamos todo pero el problema es que estén eslobiendo y una curiosidad es que hemos encontrado a Vargas Llosa con Selena Isa pero ¿qué cosa es Selena Isa? Bueno vamos a abrirlo y vamos a darnos cuenta que el título original de Selena Isa es nada más y nada menos que su famosa obra que están tardando en abrirla pero que su famosa obra es La Casa Verde así que si alguien quiere leer a Selena Isa o La Casa Verde aquí lo tiene a un euro una curiosidad es que hemos descubierto ya como se dice Perú en esloveno Peruyu y Aripi que es la ciudad de la ciudad entre Vargas Llosa y estamos en el centro de la vieja ciudad luego de haber visto un libro de Vargas Llosa Selena Albu que ya se me fue el nombre y bueno vamos a continuar caminando por aquí y vamos a ver un monumento el monumento a María que está justamente ahí en la plaza es uno de los monumentos clásicos de Escocia Loca cuando tú cuando tú ves las guías turísticas vas a ver sobre todo esa imagen esta imagen que tenemos aquí la imagen clásica del pueblo es el imperdible del pueblo vamos a sacarnos la foto característica para inmortalizar este momento en Escocia Loca queríamos sacarnos la foto en el monumento clásico de Escocia Loca nos malogró el camión así que vamos a esperar que se vaya pero descubrimos una curiosidad al frente al frente hemos visto un grupo de libros y este ese grupo de libros hemos descubierto nuevamente a Vargas Llosa y ahora tenemos a Mesto Ine Seneta ¿qué cosa será Mesto Ine Seneta? Escheneta pues Mesto Ine Seneta significa nada más y nada menos que La Ciudad y los Perros su primera novela libro clásico del 62 con la que obtiene premio 6 Barral y que lo va a ser conocido en diversas levas pues aquí lo tenemos en esloveno bueno nos estábamos despidiendo viendo esta casita que no sabemos qué decir exactamente aquí porque dice bueno lo que sea y estamos nuevamente como dijimos esperando que ese camino se vaya pero tengo algo especial y es que tengo Mesto Ine Seneta ¿qué ha sucedido? que entre las letras decía este libro es gratis lléveselo lleve o deje algún libro y bueno me estoy llevando el libro de Vargas Llosa Nació y los Perros o Mesto Ine Seneta para un regalo justamente para alguien que hable todavía y bueno después de haber terminado esa anécdota y de querernos sacar la foto porque estamos esperando que se vaya el camión nos hemos dado cuenta que terminada la calle se acaba el pueblo que aquí está un poco en construcción para ampliación del pueblo pero que después ya no hay más así que al parecer nuestro recorrido en Escocia no habrá terminado ha sido un momento muy agradable y nos despedimos tal vez encontremos algo más antes pero por ahora nos vamos despidiendo y finalmente el camión se fue y aquí encontramos el monumento a la Virgen María en donde encontramos a un lado a San Roque y a San Antonio y en la parte alta está la Virgen María se cuenta que este este monumento fue hecho en 1751 por una razón y es que la peste europea no llegó a tocar a Escocia Locke se dice que muchos de este pequeño pueblo no fueron afectados por la peste y que en honor a ese suceso se hizo este monumento a la Virgen María se puso un auto ahí pero igual no vamos a sacar la foto para el recuerdo y con eso nos estaríamos despidiendo de este maravilloso lugar y con la imagen del puente antiguo el puente viejo cerramos nuestra visita a la bella Escofia Loca en donde si pasan por Ljubljana no olviden venir aquí visitar nos vamos a la capital gracias a todos Gracias por ver el video.